Soy Heysel y hoy te voy a enseñar a hacer unos camarones con arroz riquísimo una receta china bien fácil pero en este caso saludable, empecemos Para hacer esta receta voy a agregar alrededor de una cucharadita de aceite y aquí voy a sofreír 3 huevos la receta que vamos a hacer hoy es para 4 personas así que vamos a utilizar nada más 3 huevos si quieres agregar más lo puedes hacer pero yo te diría que pruebes con 3 huevos luego vamos a cocinarlos, aquí no necesitas agregar sal, no necesitas agregar nada solamente necesitas sofreírlo antes de cocinar los otros ingredientes que por cierto todos van a estar listados en la descripción del vídeo una vez ya cocinados los huevos los vas a sacar y los vas a reservar porque en este mismo sartén vamos a hacer toda la receta y aquí mismo vamos a agregar una cucharadita más de aceite y vamos a sofreír 24 camarones los camarones ya están sin la venita, están sin la cáscara, están bien lavados con agua y sal y ahora lo que vamos a hacer es sofreírlos es muy importante que cuando hagas esto lo hagas a fuego alto para que no se te hagan chiquitos porque si lo haces a fuego bajo o sea la hornilla baja te empieza a salir agua y se te hacen chiquitos entonces sécalos bien después de lavarlos y cuando los cocines hazlo a fuego alto los pones juntos con los huevos y en el mismo sartén seguimos cocinando ahora bien en este sartén yo voy a agregar aceite de ajonjolí porque lo tengo en casa pero si no tuviera seguiría cocinando con el de canola o con el de maíz aquí agregaré un cuarto de taza de zanahoria cortada en cuadritos y están crudas agregamos media cucharadita de jengibre dos dientes de ajo bien picaditos y aquí vamos a sofreír y cocinar las zanahorias para que se doren a fuego medio para que de esa manera no se te queme ni el ajo ni se te queme el jengibre luego vamos a agregar tres tazas de arroz precocido o sea un arroz que ya estaba hecho y lo único que estoy haciendo es mezclarlo el arroz que estoy utilizando está frío así que lo voy a mezclar y cocinar un poco con los demás ingredientes incluyendo los camarones y el huevo aquí vamos a agregar poquitos condimentos utilizaremos tres cucharadas de salsa soya si puedes conseguir salsa soya baja en sodio aún mejor y terminaremos agregando tallos de cebollines o sea de cebolla larga la cebolla cambray esa sirve para darle color para darle presentación y si no tienes puedes agregar perejil o puedes agregar chícharo si te queda muy bonito si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas a que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los vídeos y yo me voy a despedir de ti deseándote un bello día y que dios te bendiga chao chao Gracias por ver el video.